... Bueno, pues este viernes, día 22, tendrá lugar aquí la final de la Copa Delegada del Gobierno. Sabéis que hablamos de fútbol en femenino, de chicas y no tan jóvenes que juegan y practican este deporte, tanto de fútbol sala como de fútbol once, y por segundo año en poco tiempo la final será aquí en San José. Creo que es una apuesta por el deporte femenino, que todavía le quedan muchas barreras, muchos muros que tirar, pero aquí podemos comprobar cómo cuando el deporte se pone de una forma accesible, se facilita, pues a las mujeres les gusta jugar, porque al fin y al cabo empezamos desde muy pequeñas y es un juego, y es un juego que es muy divertido como es el fútbol. Y es verdad que es más normal que tanto los jugadores como los seguidores sean hombres, pero en este caso se puede ver que es una excepción. Y además es juego limpio, es una competición que se desarrolla con valores de igualdad, de accesibilidad, de deporte para todos y para todas, y yo tengo que decir que es una copa que me encanta entregar cada año, claro, para mí es la Copa Delegada, pero además tiene también ese plus de feminista.